La población de los 11 municipios de la provincia de Mayabeque se benefició con los servicios hostalmológicos que brindan los especialistas del hospital Leopoldito Martínez, ubicado en la capital del joven territorio, San José de las Lajas. Acercarlos a la geografía mayabequense dejó de ser un sueño, ya es una realidad. Soy del municipio de Nueva Paz, de Bateyla Esperanza, y con mediación de allá me transmitieron para acá y me operaron un quistecito que tenía ahí. Y la verdad que el trato aquí ha sido muy bueno. Ha sido un logro porque había muchos pacientes que tenían que trasladarse hacia otros lugares distantes en Ciudad de La Habana y bueno, tienen estos servicios a la mano, cerca. En esta institución son atendidas las remisiones de las diferentes áreas de salud, así como las urgencias médicas. Cada paciente transita por el examen riguroso de los especialistas para un posterior diagnóstico y tratamiento. Así sucede también en la prescripción de las enfermedades retinianas. Es un servicio que se brinda por primera vez a la población de aquí de Mayabeque que garantiza que la población tenga diagnósticos de patologías de las retinas que anteriormente no se diagnosticaban aquí por falta de equipamiento y de personal que estuviera entrenado en el servicio de retina. Generalmente vemos, incluyendo el cuerpo de guardia, alrededor de 60 pacientes diarios en reconsultas aquí y los que operamos. Además, el servicio cuenta con un equipamiento de alta tecnología, por ello fue posible habilitar un salón con dos posiciones quirúrgicas para apostar por la calidad y la eficiencia en la atención a los pacientes. En Mayabeque, Oriales Delgado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Mayabeque, Oriales Delgado, para Canal Caribe.